Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Vamos a platicar con Erika Friques sobre la relación entre comer y sentirte feliz. Erika es maestra en marketing de alimentos, licenciada en nutrición, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y también, bueno, Mindful Eating, das clases en la Ibero, en el Diplomado de Diabetes. Bueno, tienes un currículum espectacular. Erika, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias. Siempre, ya sabes, me encanta estar en tu programa y, bueno, poder compartir. ¿Cuál sería la relación, todos estos componentes, neuronas y demás? Ahí es un mundo, el cerebro es un mundo. La relación que existe entre todas esas funciones cerebrales y cómo nos alimentamos. Muy bien. Pues, mira, definitivamente sí, la alimentación es algo que impacta no solo la parte física. Yo le quitaría un poco como esta cuestión de la bioquímica y el cerebro y así. Y me iría un poco más sencillo hablar en que somos humanos. Y como seres humanos, somos seres que sentimos, tenemos un cuerpo, nos movemos, pensamos, tenemos emociones y nos relacionamos con las personas. Por eso dicen nutrición biopsicosocial, ¿no? Exactamente. Entonces, es vernos como humanos, como seres integrales. Y entonces, la alimentación, pues, es parte de nuestra naturaleza. Todos comemos, lo hacemos muchas veces durante el día. Y, pues, habla mucho de quiénes somos. ¿Por qué ciertos alimentos? O sea, estuve yo leyendo, como te platicaba, muchísimos artículos sobre la relación que hay entre los alimentos y la felicidad, ¿no? Literal, tal cual. O sea, ¿por qué para unas personas creen que una hamburguesa les va a dar felicidad? Y aquí es donde encontré algo que me encantó, que placer y felicidad no es lo mismo. Y entonces, si eso lo traducimos en la dieta, en la alimentación y lo que sucede bioquímicamente con los alimentos, pues es lo que te da un pastel y una manzana, ¿no? Por ejemplo, claro. Mira, nosotros funcionamos a través de, digamos que conectamos con el mundo a través de nuestros sentidos, ¿no? Tenemos como esta parte sensorial donde puede llamar nuestra atención, ¿no? Desde lo que vemos, ¿no? Cuando vemos algo, no sé, un pastel, algo así decorado, súper bonito, nos puede disparar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hablando del tema del cerebro, yo diría que hoy en día nuestro cerebro está totalmente desactualizado. ¿Por qué? Porque en toda la evolución nos hemos tardado millones de años, ¿no? Viviendo en austeridad, digamos, ¿no? Buscando comida, buscando energía, buscando este alimento que nos ayude a subsistir. Y es esta forma como ha subsistido la raza humana. Pero, digamos, de los últimos 80, 100 años acá, donde la industria alimento... Sí, vivimos totalmente en la abundancia. Pero, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, como te decía, está desactualizado porque sigue buscando, está programado para buscar esta energía, este placer de supervivencia que nos ha dado a lo largo de la historia. Y entonces se ha comprobado que ingredientes como el azúcar, la grasa, la sal, estimulan, pues, nuestro apetito y nos dan mucho, mucho placer. En este, digamos, desarrollo de la industria de alimentos, bueno, pues, tenemos científicos picudísimos, ¿no? Que nos estudian por completo y nos llegan a ofrecer alimentos increíbles, deliciosos, ¿no? En cuanto a todos los sentidos, ¿no? Desde la parte visual, incluso se llega a... El olfato, se llega a estudiar, por ejemplo, el crunch, ¿no? En las botanas, en las papas, ¿no? El crunch es súper importante. ¿Cuánto tiempo tarda, no sé, una botana en disolverse en tu boca o si la tienes que masticar? Entonces, todo eso está súper estudiado y, obviamente, está diseñado para que nos produzcan esta sensación de felicidad. Y tú, al sentirte con esta liberación de felicidad, es porque tienes una liberación de dopamina, ¿no? Exactamente. O sea, la famosa dopamina que es la que te hace sentir muchísimo placer. Y los alimentos, o sea, placenteros, todos estos pizzas, hamburguesas, todo lo que pensamos. A ver, ¿cuál sería un alimento placentero a nadie? A ver, ¿cuándo has babeado por un brócoli? ¿Ve un brócoli en el súper? Que digas, ay, se me antoja. Jamás, ¿eh? Ni uno que sabe que ya come con más conciencia y demás. No, no babeas. Pero por todo lo que acabas de decir, sí babeas cuando ves una pizza derritiéndose el queso. Aunque no puedas comer queso, pero a veces la hueles, todo lo que estás diciendo. Entonces, ahí es donde entra la confusión de qué alimentos son los que nos dan la felicidad, ¿no? Y estaba viendo estudios que dicen que, por ejemplo, tú te das un día que no está mal, todos lo hacemos yo, los sábados son para mí gloriosos porque voy a comer a lugares donde más me gusta, me tomo mi vino, la paso bien. Claro. Y que cuando tú tienes, por ejemplo, un estilo de vida saludable, comes suficientes leguminosas, verduras, demás, agua, duermes el tiempo que tienes que dormir y demás, y te echas un día, este, así, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si te echas dos, tres, cuatro, cinco días? Que todo esto tu cuerpo sí lo va a empezar a reflejar. Pero así como los alimentos no te van a hacer felices de un día a otro, tampoco este tipo de alimentación te va a poner triste o te va a deprimir o te va a afectar a corto plazo. Pero cuando ya lo mantienes por un periodo, entonces sí, y que el periodo, curioso, era de dos días. Que la gente se empezaba a sentir mal al tercer día de haber ingerido alimentos ricos, ¿no? Claro, ricos en grasa. Ricos en grasa. Está súper interesante todo esto. Sí, la verdad es que sí es súper, súper interesante. Y como te decía, hay muchos estudios de comportamiento, el cómo, todo esto, ¿no? Los sentidos, cómo, cómo se estudia para que realmente, sobre todo los alimentos o los productos diseñados nos atraigan. Y sí, definitivamente está esta parte química, pero yo te quisiera contar otra cosa, donde también hay como, digamos que físicamente la reacción puede ser la misma, ¿no? Porque liberas dopaminas y tienes esta sensación de felicidad, que donde yo te decía, no nada más nos vayamos a la parte química, pero qué pasa si nosotros hablamos de nuestra historia, ¿no? De cómo crecí en casa, qué fue lo que aprendí. Por ejemplo, te puedo hablar de la leche materna, ¿no? La leche materna es un alimento, ¿no? Que los mamíferos, ¿no? En el ser humano es algo muy significativo, ¿no? Porque además de la nutrición que te da, estableces un vínculo con tu mamá afectivo muy, muy, muy importante. Entonces, si tú te fijas también en estos alimentos que nos dan placer, nos dan felicidad, muchos están los lácteos, ¿no? Los helados, las pizzas, ¿no? Que tienen como esta base láctea, estos lo cremosito, que aunque no creas, puede llegar a estar asociado, no nada más al efecto del alimento, digamos, del ingrediente, ¿no? De la grasa o del azúcar o la sal, sino a este efecto emocional y esta memoria emocional que tienes de conexión y de amor. Bueno, culturalmente, si tú das a probar un, por ejemplo, un chilito en polvo a un niño en Estados Unidos, seguramente no causará el mismo efecto emocional que si se lo das a un niño mexicano. Claro. Entonces, estás hablando de los mismos ingredientes, pero por la parte de cultura, vivencia, historias, dónde creciste. Entonces, también hay alimentos que, independientemente de los ingredientes, conectan con tu historia emocional y que también pueden generar todo este tipo de liberación o de manifestación. De felicidad. Sí, de sentimientos positivos, ¿no? Y mira, qué interesante, porque no necesariamente ese chilito, ese miguelito, ¿no? Por ejemplo, que a todos nos encanta y lo traes desde niña en la cabeza, ese miguelito va a ser un alimento nutritivo, ¿no? O va a conducir que tú, este, el tritófano, la serotonina y que, o sea, no, quizá eso no lo va a provocar, pero, pero sí en el recuerdo. Pero sí en el recuerdo, como te decía, es trabajar con esta parte sensorial. Tú puedes trabajar a través de los sentidos, pero también, bueno, trabajar a través de la mente, considerando a la mente como el sexto sentido, ¿no? Cómo conecta con la memoria y te puede causar esta sensación de felicidad. Parte de la práctica de la alimentación consciente es eso, es también contemplar a la mente como este otro, este otro sentido que también le da historia o le da más significado a lo que, a lo que estamos comiendo. Te voy a, te voy a hablar de un alimento en específico, ¿no? El chocolate, por ejemplo. El chocolate es, muchísima gente alrededor del mundo nos conectamos muchísimo con el chocolate. Por un lado tiene esta parte, digamos, física, ¿no? De donde, donde sus ingredientes estimulan la parte bioquímica, pero por otro lado volvemos a tener esa base láctea, esa azúcar, ¿no? Que también nos conecta con lo que te decía, ¿no? La parte de apapacho, de amor, de hablar de la leche. Sí, y de hecho, pues, por algo es un alimento ícono ahora en este 14 de febrero, ¿no? Que todo el mundo regala chocolates, ¿por qué? Porque es como para hacerte más feliz. Pero, y ahora, platicando un poquito de, ahorita que dijiste lo del cerebro, me vino a la mente también la microbiota. Por supuesto. Que tiene que ver una cosa con otra, pero también es como parte, tu origen de, de la felicidad, hablando bioquímicamente, o sea, de tu cuerpo, sí tiene mucho que ver cómo tienes tus bacterias. O sea, ahora sí que eres lo que son tus bacterias y cómo las alimentas y cómo las cuidas. Claro, pues ya le llaman el segundo cerebro. El segundo cerebro. El segundo cerebro a la microbiota, por supuesto que está totalmente, totalmente ligado. Y, mira, se me acaba de ocurrir y lo pueden hacer porque ahora justo lo que dices, ¿no? Está muy, muy, muy disponible, pero yo los invitaría a que hicieran este ejercicio con un bocado de chocolate, ¿no? Tomarte un momento, aparte, que ningún otro estímulo entre por tu sentido más que el chocolate. Y entonces, así, desde que lo muerdes, escucharlo, probarlo, bueno, olerlo, verlo, probarlo, cerrar los ojos y justamente checar dos cosas más. Tu corazón, ¿no? El qué sensaciones, qué emociones te trae ese una sola mordida de chocolate es suficiente. Qué recuerdos te trae del corazón, digamos, qué emociones te genera y cómo se siente en el cuerpo. Cómo reacciona, digamos, tu segundo cerebro. Porque mucho se refleja en la parte del troco. Entonces, yo conozco a dos, tengo dos amigas, te lo juro, va a sonar muy exagerado, pero lloran de repente con la comida, de felicidad. O sea, van a un restaurante, les sirven algo así espectacular y lloran. Te creo. O sea, porque lo ven y se emocionan tanto porque le provoca muchos, muchos sentimientos. Pero y yendo un poquito más, por ejemplo, al lado de nutrición, que mucha gente por eso nos escucha y demás. Digo, que es muy importante hablar de toda esta parte porque creo que van de la mano, ¿no? Todo lo que hablamos en la cuestión emocional. Pero, por ejemplo, en la cuestión ya de nutrición, es curioso porque los carbohidratos juegan un papel importantísimo en esta sensación de placer y felicidad cuando comemos. Y bueno, estaba, lo que sucede, ¿por qué los carbohidratos? Y especialmente el azúcar. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar el transporte de este, no quiero hablar muchos términos, tritófano, que es un aminoácido, pero bueno, va a facilitar ese transporte del tritófano. Va a hacer que llegue más rápido a tu cerebro, que entonces ahí entre y ya se produzca esa dopamina y te haga feliz. Eso es lo que hacen los carbohidratos. Pero, la caída es rapidísima. ¿Por qué? Porque subió rápido, cae rápido, ¿no? Entonces, aquí mucha gente pregunta, oye, ¿qué tan cierto es eso de que las personas que se quitan los carbohidratos se deprimen? Ah, eso sí. Y sí, hay una razón, ¿no? Claro que pasa, y es que el, el, tomemos en cuenta que el cuerpo humano vive y subsiste de carbohidratos, ¿no? Entonces, como te decía, estamos condicionados a buscarlos, buscarlos, y claro, pues si tú le vas subiendo el nivel y de repente se lo quitas, lo, lo, lo resiente, por supuesto, el, el cuerpo, ¿no? Sobre todo también cuando lo quitas de manera... De un día a otro. De un día a otro. Eso pasa mucho igual que el de azúcar. Sí, hay que buscar este equilibrio, ¿no? El, el evitar los excesos en el consumo de azúcar. Pero bueno, si ya sabemos que hoy en día tenemos ese exceso de consumo, irlo retirando poco a poco, ¿no? Y también estar conscientes de que, ¿qué es lo que, lo que tenemos? Como decías, ¿qué, qué, qué quiero yo de un alimento? Este placer a corto plazo, pero no felicidad a largo plazo, ¿no? O quiero, no sé, irme guardando como estos momentitos de placer, irlos disfrutando poco a poco, ¿no? Para realmente poder... O eventualmente, o sea, volviendo al sábado, este... Claro, por supuesto. De comer todo lo que se te antoja. ¿Por qué? Porque disfrutas el sábado y no te va a pasar absolutamente nada. Pero es cierto. Entonces, aquí la, pues la recomendación finalmente, además los carbohidratos, pues, son ricos en vitaminas del complejo B, que están relacionadas con esta producción de serotonina, de energía, de sentirte bien, pero hay de carbohidratos a carbohidratos. Exactamente, hablemos de calidad. Los carbohidratos recomendados serían, ¿cuáles los...? Pues carbohidratos complejos, carbohidratos de absorción más lenta, donde no tengas como estos... Esos picos, ¿no? De que te sube la glucosa, te sube el azúcar, ¿no? Y luego viene el bajón. No hablando de que los simples son malos, simplemente tu fuente principal de carbohidratos, ¿no? Que sean carbohidratos completos, complejos, perdón, sobre todo, pues estos carbohidratos que vienen en los alimentos de forma natural, ¿no? Exacto. En las pernosas, en los cereales, incluso en las verduras. No cereales de caja, cuando decimos cereales decimos avena, quinoa, maíz, maíz, hay mil, sí, sí, tortillas, tostadas, todo esto, ¿no? Exacto, entonces buscarlo, que esta sea nuestra fuente principal y, bueno, reservarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues soy totalmente así, amante de lo dulce, ¿no? Pero reservo mi momento para comerme el chocolate. Cuando como un pastel, de veras es, no me hablen, nadie me hable porque me quitan la atención y siento que no lo estoy disfrutando, ¿no? Entonces, realmente tomarte ese momento. Ese momento y como el azúcar va poco a poco, se compara con la respuesta que tiene en tu cuerpo con muchas drogas, ¿por qué? Porque poco a poco quieres más y más y más. Porque empiezas, la satisfacción empieza a bajar si tú no aumentas la dosis. Claro. Entonces tienes que comer más y más y más. E igual yo creo, sucede al contrario. Cuando ya haces tu liberación de azúcar y cuando ya comes saludable y de vez en cuando como tú, te comes un pastel, un chocolate, lo que sea, ya te aseguro que sientes mucho ese sabor. O sea, ya... O sea, lo sientes más potente y por otro lado, encuentras como este punto de equilibrio para saber en dónde parar, ¿no? Porque llega un momento donde sí te hostigas del sabor, ¿no? Donde dices, esto fue suficiente. Justo aprendes como a encontrar lo que es suficiente o a descubrir la palabra suficiente. Y eso está increíble. Yo confieso, me tardé mucho porque así debe de ser. Los cambios son poco a poco y hoy ya no consumo azúcar, pero ni edulcoran, nada, ¿no? Y la leche, cuando le llego a poner leche a mi café, me sabe dulce. Claro. Entonces, es como cambias todas tus papilas. Yo sí les recomiendo que poco a poco lo vayan haciendo. Oye, y para cerrar, que nos quedan ahorita cuatro minutos en cuanto, por ejemplo, alimentos, alimentos. Porque pues sí, si hay un poquito de ciencia sobre ciertos alimentos que te pueden, obviamente dentro de un estilo saludable, de vida saludable, te pueden mejorar el humor y ponerte más feliz, ¿no? Porque también muchas veces, por ejemplo, los alimentos con grasa les tenemos miedo y han de saber que son fuente de felicidad. Y no nada más por los felices, sino piensen en tocino. Grasas, me estoy refiriendo a omega-3, aguacate, a todas estas grasas saludables. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es 60% grasa. Y todas las neuronas que viven en nuestro cerebro están cubiertas por dos capitas de grasa. Y mientras esta grasa sea más flexible y estés tú, tengas más irrigación sanguina, tengas muchas... O sea, que sea saludable con este tipo de... Y además consumas este tipo de grasas, vas a permitir una mejor eliminación de toxinas, una mejor recepción y emisión. Entonces, eso te va a tener de muy buen humor. Pero bueno, además de las grasas, pues hay alimentos que son precursores del triptófano, ¿no? Este aminoácido que hace que se produzca serotonina, la famosa que le llaman hormona, aunque sea un neurotransmisor, pero dicen hormona de la felicidad. Entonces, estos alimentos generalmente son pavo, ¿no? El pavo es como de los típicos. Como te decía, los lácteos, ¿no? Las nueces, por ejemplo. El chocolate, ¿no? Pero hablemos de un chocolate más cacao. Sí, no es un sabor chocolate. Estamos hablando del cacao como tal, ¿no? Es una buena fuente de, digamos, felicidad. Para hablar como en palabras humanas, ¿no? Las leguminosas, los granos enteros, estos alimentos que justo nos aportan carbohidratos, ¿no? Pero, como decíamos hace un rato, son fuentes naturales, ¿no? No vamos a sentir la misma atracción probablemente que los... Que los encaja a productos de diseño, porque como les decíamos, están diseñados así. Pero si buscamos estas opciones más naturales, bueno, pues aquellos que tienen como su base estas grasas saludables, los hidratos de carbono complejos, ¿no? Y también, ¿sabes qué agregaría? Hablando de la microbiota, alimentos fermentados. Claro, también. Todo lo que son lácteos fermentados, búlgaros, yogur, que, bueno, el kefir es el producto de los búlgaros. Pero, bueno, todos estos fermentados también, tú puedes hacer tus verduras ahí fermentadas. Por ahí en YouTube tengo un video con Mariana Orozco de cómo se hacen los fermentados. Y eso es también importantísimo. Yo creo que no hay magia. O sea, no es de que si comes el kefir te va a hacer feliz o que si dejas de comer pizzas te vas a hacer feliz. Yo creo que todo va englobado, es un estilo de vida. Creo que siempre terminamos en muchos temas hablando de una alimentación saludable con base en productos como nos lo da la naturaleza, ¿no? Yo creo que es buscar el equilibrio. Y yo te diría en mi experiencia personal el darte el tiempo y la atención para la comida, ¿no? Como te decía, cuando quiero disfrutar algo es no me hablen. Es como cuando vas al cine, ¿no? Y te tienes que callar para poner atención en la película. Igual cuando comes. ¿Por qué no? En la alimentación. Y no es que todo el tiempo estés en silencio, pero al menos cuando llega la comida, cuando empiezas tus primeros búlgaros, pon atención. Y este truco, ¿no? Esta magia que se da, ¿no? Cuando tú comes y contactas el, ¿qué siento? Como mis amigas que lloran. Sí, ¿cómo me hace sentir este alimento? De verdad es una experiencia muy padre que le vas agarrando el gusto al comer y lo ves de una forma diferente. Sin culpa y realmente ves que hay alimentos que nutren el cuerpo, hay alimentos que nutren el corazón. Sin culpa y realmente ves que hay alimentos que nutren el corazón.